Lo voy a conocer, lo voy a saludar porque está Fernando Ramírez Hola Fer Bienvenido Gracias, bienvenido, hasta mañana Bueno, nos sorprendió a todos y la verdad es que esas historias nos conmueven, ¿no? Cuando pasa y sobre todo con artistas como La Negra Sosa Ayer, plena función, por empezar, estabas mal de la garganta Sigo, sigo, estoy, no puedo ni hablar Fue algo realmente muy loco, me parezco... Lo parió, parezco corona hablando Fue muy loco porque estábamos por empezar la función Yo ya casi decidido a no hacerla Mi productor me presionó, lógico, porque estaba lleno de gente Me dijo, bueno, pero qué hacemos con toda la gente Yo había, me había tomado de todo, jengibre, de todo Como la mayoría de los personajes que hago por ahí los puedo manejar Excepto Pavarotti y La Negra Sosa, que son los más complejos Pero Pavarotti como canto, yo canto lírico también, tiene otra postura, es distinto, se puede hacer Más o menos lo venía haciendo Cacho Castaña, Montaner, Lanata, todos los personajes que hago El Negro Oro, todos los personajes que hago más o menos lo podía hacer Pero cuando venía el momento de La Negra era mi obsesión Porque digo, no llego, no llego Y antes de salir le pedía a mis viejos y le dije, Negra, por favor, ayúdame vos Entonces me pongo el poncho, me siento Y en ese homenaje yo hago dúos con Shakira, con Alejandro Sanz Es un dúo que voy haciendo y canto todo al final Fue una cosa rarísima, yo decía, debe ser su gestión Porque yo no soy de creer mucho en estas cosas Y me senté y de golpe empecé a cantar como la Negra Sosa Como siempre se me abrió la garganta y empecé a cantar Termino, bueno, es justo el final y es muy emotivo Dice, gracias, la gente se para Bueno, genial Y voy al camarín y viene el productor pálido Y me dice, vos estabas cantando y apareció una cara arriba Es la imagen que estamos viendo en fantasias Y Fernando lo compartió ayer en su red social ¿Y qué te pasó? Ahí está, mirá Y es, tiene los, claro, el tema fue que cuando él me la muestra Encima se mueve y todo, cuando me la muestra Desaparece la cara Y después no vuelve a aparecer con las mismas Porque yo dije, capaz que es un efecto de luz No, con las mismas luces no apareció nunca más Lo probamos después A ver si, no, no apareció nunca más Fue en ese momento Y justo yo quería averiguar, digo A ver si había alguna casualidad con el momento Yo esto lo hice hace 10 años atrás 9 años cuando cumplió un año de la muerte de la negra Y ahora cumple 10 años Y Cosquín abre haciendo el homenaje con la misma gente que sale en ese video Hablando que es Teresa Parodi, Víctor Heredia, todo Entonces todo eso me produjo una cosa Es más, el hijo, Fabián Matu, que vio esto, me mandó un mensaje Ah, eso te iba a preguntar, porque Fabián, aquí le mandamos un beso enorme Y vio el video y me mandó un mensaje Y me dijo, suele pasar con mamá Y me puso Y fue una cosa, vos ves la cara Yo no sé, pero para mí es la negra Sosa O sea, yo la vi y encima aparece y desaparece en el video Pero aparte es la sensación que a vos te pasó también corporalmente Lo que pasó es que yo, es más, justo yo le dije Metete una cosa re loca Porque yo no hago ese tipo de cosas Yo imito Los cantantes sí trato por ahí, los que son más emocionantes Como Pavarotti o Mercedes Sosa Que uno tiene que estar más No es que yo lo tomo más como un trabajo Y más, de una manera mucho más pensante Pero acá yo le dije, negra, metete y canta vos Porque no me va a salir O sea, le dije, negra, metete y canta vos Y salió Y fue una cosa rarísima O sea, terminé de cantar y todo Te digo, todo el staff que me acompaña Los chicos, el productor, los técnicos Estaban todos pálidos Porque decían, pareció alguien ahí O sea, es muy loco Te contó otras experiencias Recién decías que te mandó un mensaje El hijo de la negra Sosa Te contó de otras experiencias Porque dijo, no es la primera vez que sucede No, no, no me lo contó Seguramente debe ser porque él sabrá De alguna otra historia Yo sí traté de concatenar cosas Porque yo dije Qué casualidad que justo Diez años después Le hacen el homenaje Fue una casualidad Estaban todos también sorprendidos por eso Abre Cosquín con toda esa gente Cantándole a la negra Sosa Y bueno, qué sé Gente del público que estaba así presente Viendo el espectáculo Percibió algo Se dio cuenta de algo Mucha gente que estaba ahí Después vio eso Y había dos chicas que dijeron Sí, a mí me pareció que era Pero yo pensé que tenía algo que ver Con el espectáculo O sea, muchos pensaban que tenía que ver la imagen No Apareció sola Sí, pero Fernando Yo quiero decir algo Porque compartí un escenario con él Y se lo queda Y uno de los personajes que él siempre recrea Justamente es Mercedes Sosa Para saber la comunicación de la negra hacia vos La corriente de energía O la manera de bajar En función que a lo mejor te vio débil O vio algo Que es algo que se repite Hace cuestión de un par de meses A mí me pasó algo muy parecido Y yo tengo las imágenes Ustedes saben que mi padre fue pintor Él ha expuesto Viene familia de pintores Y yo tengo un chiquito Un hijo de cuatro años Que ha comenzado a ir al jardín Y en unos dibujos No dibujos Son manchas Que les empiezan a enseñar En el jardín a los chicos Este Antoñito trajo una imagen Donde en la mancha Se ve la cara Real de mi papá Uf Y de un costado Y tengo la imagen Algún día La mostraré o no Mi viejo tenía un gesto Que era muy significativo Cuando se despedía Siempre te hacía así Y está la cara de mi papá Y del medio de la mancha Sale como un brazo Y una mano Haciendo así Madre mía Que había pillado un manito Con cuatro años Menos de cuatro Cuatro años Y sin conciencia Manchas Es decir Le ponían Digamos Templo Que es un poco Lo que te pasa a vos Es decir Algunos dicen Que es sincronicidad Se llama Que pasan cosas Y a mi me venían pasando Cosas que tenían que ver Con Mercedes Yo soy padre Reciente primerizo Tiene dos semanas Mi hija Nació en el sanatorio La Trinidad Y la negra Murió en el sanatorio La Trinidad Yo dije Wow Que casualidad Y justo una semana Antes yo había escrito Con respecto a todo eso Algo que terminó diciendo Gracias a la vida Y yo no iba a ser A la negra Sosa No la iba a ser Pero justo dije Ah creo que se cumplen Diez años De la muerte de la negra Voy a hacer el homenaje Y cierro O sea Fue todo como muy Eran todas muchas Muchas casualidades La sincronicidad De las cosas Fer gracias Por venir a compartir Gracias Victoria Algo para decir Te vamos a ver próximamente Bueno estoy ahí Haciendo la temporada En Carlos Paz En este lugar En la Sala Luisa Jueves, viernes y sábado Lunes, martes y miércoles Está Diego Reinhold Jueves, viernes y sábado Estoy yo en la Sala Luisa Del Casino Ahí en Carlos Paz Gracias Como siempre Un placer verte Gracias a vos Pia